El concejal del Grupo Municipalista AYKE ha señalado la escasa importancia que, a su parecer, el Ayuntamiento de la Ciudad otorga a la planificación urbanística, una crítica consecuencia de la negativa del Pleno a su propuesta de concluir el inventario patrimonial de la ciudad. Hay que hacer una revisión del plan de relación municipal, no olvidemos que es un documento del año 99 y el plan general de relación urbana actual del Ayuntamiento de Guadalajara, desde luego que adolece de cualquier última tendencia a la que nos aboca el nuevo urbanismo. Para Riendas, la planificación urbanística es fundamental para el desarrollo de la ciudad y ha acusado a Alberto Rojo y Pérez Borda de inacción, además de dejar que sean los agentes urbanizadores los que tomen las riendas. Hacen lo que quieren y deshacen como quieren. Como hemos visto, en el SUE 7, cuando el agente urbanizador se desentiende, lo abandona y encima el Ayuntamiento le devuelve la fianza, una fianza que tenemos recurrida, por cierto, en el juzgado y ya veremos lo que nos dicen. El concejal del grupo denuncia que el proyecto de ciudad del equipo municipal es inexistente e insiste en que es necesario un plan que convierta a Guadalajara en una ciudad cada vez más verde y sostenible.